Los animales transgénicos, son aquellos que han sido modificados genéticamente, cambiando alguna secuencia de su ADN, para conseguir un efecto en particular. Estas operaciones, pueden estar destinadas a fines tan loables, como el avance, en tratamientos de determinadas enfermedades, o fines, por puro interés económico. Acá te presentaré, 5 animales, modificados genéticamente. Número 1 Perros supermusculosos Un equipo de científicos en China, trabajan en un experimento, que consiste en modificar genéticamente, algunos perros de raza bigol, para poder duplicar su masa muscular. Los responsables de la investigación, esperan que estos canes musculados, vean reforzadas sus habilidades naturales, como la de correr, y que puedan así, aprovecharse en tareas policiales, militares, y cinegéticas. Hércules, y Tiangou, son los dos primeros perros, genéticamente modificados del mundo. Hércules, por el héroe griego, y Tiangou, por la perra celestial, de la mitología china. Estos perros, han nacido en un laboratorio de China. Sus alteraciones de ADN, pueden afectar cada célula del animal, incluido el esperma, y los óvulos, es por eso mismo, que las nuevas características de los canes, pueden pasarse a otra generación, y de esa manera, criar y comercializar perros genéticamente modificados. Número, 2 Las vacas Belgian Blue Esta raza de musculosas vacas, son producto de la crianza selectiva, por parte de los humanos, juntando a los especímenes más grandes de esta raza, intentando conservar una anomalía genética, que provoca la hipertrofia muscular en estos animales. Estas vacas, son aptas para el consumo humano. Debido a su condición genética, estos animales, desarrollan entre un 15 y un 20%, más de masa muscular, lo que se traduce, en más carne por el mismo precio. Número, 3 La oveja humana El responsable de este monstruo genético, 85% animal, y 15% humano, es, Smile Sanjani, profesor de la Universidad de Nevada. Esta oveja, permitirá en un futuro no muy lejano, utilizar sus órganos, para ser trasplantados a humanos, sin problemas de rechazos. Los órganos de esta oveja, que más cantidad de material genético, comparten con el ser humano, son el hígado, el corazón, los pulmones, y el cerebro. De probarse cierta la teoría, resultaría la salvación para millones de personas, que aguardan un trasplante. Número, 4 La rana translúcida En Hiroshima, Japón, crearon en 2007, unas ranas translúcidas, cruzando genes de dos especies de ranas japonesas. Su utilidad, es la de poder estudiar el efecto, de químicos en sus órganos, y el desarrollo del cáncer en estos animales. Las ranas transparentes, ofrecen un método, más rápido y más barato, a la hora de realizar diversos estudios, ya que al no tener que diseccionarlos, se ahorra mucho tiempo y vidas. Número, 5 La spider cabra Una cabra, cuyo ADN, ha sido modificado, para incluir algunos genes de la araña, proporcionando una leche, que puede ser purificada, el cual una vez que se seca, esta queda muy similar a la seda de araña. Estas cabras transgénicas, creadas por Randy Lewis, de la Universidad de Wyoming, producen alrededor de media onza de seda, por cada litro de leche. El equivalente, de un centenar de arañas. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales. Gracias por ver el video, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales.